Un lugar que no puede dejar de visitarse en el noroeste de Sonora es la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California, donde es posible un encuentro con la naturaleza. A esta zona costera se llega por la carretera estatal San Luis-Río Colorado-Golfo de Santa Clara, que atraviesa el desierto de Altar hasta llegar a donde se concentran los turistas nacionales y extranjeros en ese mismo poblado. Los humedales o pantanos que se encuentran en la Reserva Ecológica cada año son refugio para más de 200.000 aves migratorias y residentes, entre muchas especies, pero principalmente patos y gansos. La promoción de los destinos turísticos como este se fortalecerá al entablar una relación en el área de negocios e impulsar juntos el turismo entre Sonora y Arizona, por lo que se coordinará el trabajo de turoperadores en ambos estados. El encargado de despacho de la Comisión del Fomento al Turismo en Sonora, Héctor Platt-Mason, apuntó que con ello se busca dar aún más impulso a la megaregión en el área de turismo, en la cual ya hay resultados. Adelantó que en septiembre se reunirán turoperadores, agentes de viajes y operadores de turismo de Sonora y Arizona, quienes buscan crear lazos que trasciendan los gobiernos en turno, a fin de garantizar que continúe el impulso del turismo. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.